La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco ya analiza de qué forma apoyará a los trabajos tras anunciarse el ajuste a la tarifa de transporte público. Luis Rafael Méndez señala que se apoya el proyecto, por lo que se buscará concientizar a los empresarios para generar el subsidio y que el impacto para la clase trabajadora sea el menos. Sí, definitivamente esto en primera instancia afecta el bolsillo de los ciudadanos, pero vivimos un rezago muy importante en el tema de infraestructura en transporte público, es deplorable cómo están, en qué condiciones los camiones. Las tarifas, si ustedes comparan las tarifas de otros estados comparadas o de otras áreas metropolitanas con las de Guadalajara, otras tarifas son mucho mayores. Entonces, es un rezago que viene de muchos años y que de alguna manera hay que tomar medidas inmediatas y nosotros sí vamos a buscar todas las formas para apoyar. Estamos en el análisis de ver cómo lo podemos hacer.